¿Qué es este reto que estamos haciendo? Estamos haciendo el reto 2166, señora. Inscríbase, mande mensaje al programa y pues los estamos esperando también para que vengan a hacer ejercicio aquí con nosotros, ¿no? Vengan, porque de verdad, aunque ustedes tengan buena condición física, se los juro, si se siente ahorita que nos vimos en el camerino... Sí, duele, duele. Si se siente aquí y acuérdense que si hay dolor, es que está funcionando, entonces vénganse a hacer ejercicio con nosotros y señora, actívese ya. Venga, ¿estamos listos? Pues vamos a empezar, vamos a empezar con la rutina. Hoy vamos a hacer una rutina igual. Sí, de vuelta, maestro, perdónenme. Aquí estamos. Tenía permiso para entrar todavía a las clases. Con permiso, maestro. Con permiso. Muchas gracias, maestro. Propio, propio. Vamos a empezar con una rutina igual que ayer, intensa, ¿qué les parece? Sí. Ok, maestro, claro. Sí. Pues vamos a empezar, vamos a calentar primero un poquito. Igual empezamos con un poquito de sentadillas para empezar a lubricar las articulaciones, activar un poquito el cuerpo. No se espante el público, mi falta incluye short, ¿eh? Y porque como ayer estuvo intenso, deben de estar adoloridas, ¿no? Sí, seguro que sí, pero no se preocupe, si no duele, no sirve en el gimnasio. No pay. Ok. Ahí va, ahí va la técnica. Vamos a empezar ligeros y vamos a ir subiendo intensidad. Vamos a poner las manos aquí arriba, atrás de la, en la nuca y vamos a hacer levantamiento de rodillas. ¿Esto para qué nos sirve, maestro? Vamos a estar trabajando los oblicuos cerratos, un poco de abdomen. Que son estas, esta parte. Y estamos estirando también el glúteo para empezar a entrar en materia. Muy bien, maestro. Vamos a empezar ahora. Vamos a hacer saltos que llaman títeres. Entonces, empezamos con las puntas juntos y hacemos arriba. Vamos a hacerlo por 30 segundos para empezar a entrar en calor. Y empezamos a cruzar las piernas. ¿Ok? Muy bien, maestro. Ay, perdón. Aquí estamos trabajando todo, pierna, pantorrilla, todo. Coordinación. Coordinación. Nos relajamos. Vamos a separar las piernas. Vamos a hacer desplazamientos. ¿Ya estamos ahí? Sí. Ok. Y empezamos. ¿Ya vieron en casa? Vámonos. Vamos a levantar. Parejo, boyoli. Muy bien. El brazo. Y allí. Para que se estire el pectoral, el hombro. Ay, no, profesor. Si se me estira más el pectoral. ¿Ya vas a tener problemas en el borde? Ok. 30 segundos en su casa. Regresamos. Un minuto. Marcha para bajar el ritmo cardíaco. Muy bien. Ok. Vamos a bajar. Las piernas también están haciendo ejercicio. Hacer un poco de planchas. Pero con una pequeña variante. Ya tenemos las piernas estiradas. Ok. Ahora abrimos y cerramos. Ese nos sirve para pantorrilla, abdomen, espalda. Estamos trabajando todo. En este tipo de ejercicios metemos todo el cuerpo. Ok. Caño. 30 segundos. Subimos. ¿Qué tal se siente? Muy bien. No, está bueno. Mi novio la va a sufrir hoy en la noche, profesor. En un masaje. Ok. Ahora vamos a trabajar la espalda baja. Que ayer mandaron mensajes que para la parte de atrás, ¿qué podemos hacer? Las lumbares. Lumbares. Nos vamos a acostar. Estiramos los brazos, las piernas y subimos. Levantamos las puntas hacia arriba y el tronco. Aquí estamos haciendo espalda baja, lumbares, glúteos. Ok. ¿Cómo se llaman estos, pecesitos? Estos se llaman hiperextensiones. Le llaman el invierno. No, está bien rico, ¿eh? Vamos a quedarnos aquí. Nos vamos a acomodar. Si no llevan mucho tiempo, señora, usted así como está, vamos a levantar brazos. Bajamos. Subimos. Si ya son más avanzados, vamos a hacer lagartija. Ay, no, que bien. Subimos. Haz las lagartijas, no, Yoli. Ok. ¿Quién es el maestro? Tú cállate. Solo estoy aumentando el nivel de resistencia del grupo, ¿verdad, profe? Tú cállate y vos te haces el ejercicio bien, ¿qué te hace falta? Subimos. Bien. Ahora le subimos. ¿Cómo se sienten? Perfectos, maestro. Sí. Ya estoy sudando. Estamos haciendo la técnica bien. Corríjala, señora. Ok. Ahí voy. Vamos a hacer igual que ayer. Desplazamientos. Vamos a empezar desde acá. Vamos a hacer suave para que se baje un poquito el ritmo cardíaco. Ok. 30 segundos en su casa. Lleve su conteo. Oye, ¿esto es bueno hacerlo antes o después de desayunar? Pues, si pueden hacerlo antes, sería ideal porque activamos el metabolismo todo el día. Ok. Vamos a hacer un poco de marcha. Vamos a bajar el ritmo cardíaco. Ok. Vamos a hacer con los brazos enfrente. Sentadilla. Vamos a separar las piernas. Ah, ok. Claro. Y ahora, ayer hicimos este. ¿Sí se acuerdan? Sí, cómo no. Ok. Hoy lo vamos a hacer aquí en cortito. Abajo. De arruzo. Ok. ¿Es importante que las rodillas estén hacia enfrente, maestro, o en diagonal? Puede ser. Tienen siempre que apuntar las rodillas en la misma dirección de sus puntas. Ah, ok. Para que cuando bajen, no se lesionan. O sea, no abiertas ni cerradas en diagonal. Exacto. Ok. En este tipo de ejercicio, sí. Ok. Sí, maestro. 30 segundos. Listo. Subimos. Vamos a hacer marcha. Vamos a bajar de nuevo. Y nos vamos a acomodar de lado. ¿Sí nos ven ahí? Sí, si no, yo lo hago de frente para que nos vean. Vamos a subir la cadera. ¿Cómo van los pies? Vamos a un corte, ¿te parece muy bien, Alex? Ok. Axel, perdón. Y cambiamos de lado. Vamos con el coach. Axel Solís, que hace ratito le cambié el nombre, hombre. Entonces, es que mi profesor, el coach, se llama Alex. Le mando un abrazo. Pero tú eres Axel, amigo. Cuéntame qué vamos a hacer ahora. Ya hicimos. Ya hicimos funcional. Funcional y elevamos nuestro cardio. Vamos ahora a hacer un poco de bíceps, que no hemos hecho. Solamente hemos hecho tríceps. Vamos a hacer bíceps. Y un poco de deltoides. El conejito. Exacto. Ok. Y abdomen. El conejo está en su maravilla. Vamos a empezar. Ok. Si no tienen estas ligas, no se preocupen. Pueden hacerlo sustituyéndolo con saquitos de arroz o de arena o botellas llenas de agua. Exacto. Puedes sacar de la alacena dos bolsas de arroz. Pero estas ligas en realidad son muy baratas. ¿Ya las encuentran en todos lados? En cualquier supermercado. Ok. Vale. Vamos a empezar. Vamos a hacer igual una rutina con un sistema nuevo que apenas se está empezando a utilizar en México. En otros países ya lleva mucho tiempo, que son los ejercicios con isometría. Ok. Ok. ¿Qué es esto con tu propio peso? Vamos a hacerlos aquí. Vamos a hacer 10 repeticiones. Hasta arriba, maestro. ¿Verdad? Hasta arriba y hasta abajo. Ok. Hasta arriba y hasta abajo. Una vez que llegamos a las 10 repeticiones, vamos a dejar un brazo arriba en contracción y con el otro hacemos 10. Yo tengo una duda, profe. En algunas cosas es importante no tantas repeticiones, sino más bien el peso. ¿Para qué sirve cada una? Realmente no es tan importante el peso. Lo que importa es la técnica y el tipo de entrenamiento para hacer los músculos redonditos, que es lo que hace que visualmente uno se vea más músculos. Ok. Dejamos el otro arriba y seguimos 10 en contracción. Ok. Ahora vamos a hacer un ejercicio que son de preagotamiento. Vamos a hacer 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Hasta llegar a 10 de cada brazo. Ok. 1, 2, 3, 4. Exacto. 1, 2, 3. Aprieten bien. Cuando llegamos en 5. 1, 2, 3. ¿Cómo vas, Sacha? Ya llegué al quinto. ¿Tú? Vamos en el quinto. Y estamos ahora ya con el sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ándale, Sachita, no que muy fuerte. En las piernas. Así lo van a hacer en su casa. En las piernas. Hasta llegar a 10. Pues ven nomás. Y ahora. Todo lo que tienen que aguantar, pobre. Fuerza. Vamos a hacer una pequeña variación. ¿Vas a hacer que te den las patadas? Variación. Sí, sí, maestro. Y vamos a hacerlo con las palmas hacia abajo. Agarre su pino. Hacia arriba. Este trabaja el isobrachial. Vamos a estar trabajando aquí antebrazo. ¿Qué es el isobrachial, maestro? Explíquenos. Es el que le da la redondez y la anchura al bíceps. Para que se vean unos brazotes. No se le van a hacer unos brazotes, señora. Pero sí le va a dar un mejor tono muscular. No se preocupe. No va a tener brazos. No va a tener los brazos de bollón. Aquí hasta arriba. Ok. Y dejamos arriba dos segundos. Bajamos. Dos segundos. Bajamos. Perfecto. Ok. Pues, vamos a hacer esto para bíceps. Y ahora vamos a empezar con abdomen. Recuerde que... Abdomen. Siempre, siempre queremos abdomen, maestro. La estamos esperando para que venga a entrenar con nosotros. Y nos escriba a las redes del programa. Para que se apunten al reto 2166. A las nueve, guión bajo, WTV. Y Facebook. Vamos a ponernos en posición de plancha. Sí. Facebook a las nueve es con letra. Ok. Vamos a empezar de un lado a otro. Ah, estos están padrísimos. Sí. A mí me encantan porque estos a mí me han ayudado mucho a definir exactamente la cintura. Exacto. Aquí estamos trabajando sus oblicuos, el abdomen y todo el cuerpo realmente está trabajando aquí. Sí, porque luego con las abdominales que haces como de crunch, mucha gente hace trampa y solamente está subiendo al cuello. Nada más están haciendo nuca. Y con esta no hay manera de decir, estás haciendo nuca. Ok. Son arquitos. Vamos a ponernos de lado. Sí. Hacia arriba para que nos vean. Ok. Y vamos a hacer con sus brazos abajo de la cadera. Sí. Ok. Tijeras. Ah, ok. Tijeras. 30 segundos. Esto sirve para el abdomen bajo, ¿verdad, maestro? Es correcto. Vamos a trabajar el abdomen bajo. Y ahora vamos a hacer la tijera, pero cruzada. Ok. Entre más bajemos, más tensión hay en el abdomen. Más tensión hay, exactamente. Ok. Nos acomodamos ahora con sus rodillas hacia arriba. Sí. Y ayer hicimos al frente. Hoy vamos a trabajarlas de lado. Ok. Vamos a trabajar los intercostales. Tierra el micro. Sus cerratos. Y vamos a quitar las llantitas, señora. Vamos a hacer cuatro series de 25 repeticiones. Una pregunta, Axel. ¿Sí? ¿Hay que apretar el estómago mientras está haciendo esto? Cuando está subiendo, cuando estamos subiendo, sacamos el aire. Para que entre en contracción. Y cuando nos estiramos, tomamos aire. Ok. Vamos a regresar a la posición de plancha. Y vamos a empezar con lo que dejamos en el bloque anterior, que es de lado, para trabajar su costado. Ok. Ok. Sí, maestro. Sí, ya estoy aquí. Empezamos. Su mano en la cintura y subimos. Vamos a hacer 12 repeticiones. Cambiamos de lado. Ok. ¿Esto para qué es, maestro? Estamos trabajando el abdomen, pero le estamos dando énfasis al costado, que son los oblicuos. Ahí está. Igual. Controle mucho su respiración. Y mire, como puede ver, estos ejercicios los puede hacer sin salir de casa, en la sala. No tiene que preocuparse por pagar un gimnasio. Vamos a acomodarnos boca abajo. Ok. Ok. Y vamos a subir las puntas. Maestro, muchísimas gracias. Nos están sirviendo mucho todos tus consejos y todos tus ejercicios. Pero te vas a quedar con nosotros o vienes mañana. Vienes mañana. Vienes mañana. Muchas gracias, Axel. Trabajamos. Muchas gracias. Fíjense, trabajamos hoy pierna, cardio, abdomen, bíceps. Bíceps. ¿Qué más? Mañana a ver qué nos... Mañana vamos a hacer lo que nos falta del cuerpo. Ok. Y vengan a entrenar con nosotros. Vienes mañana. 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 Gracias.